y un periodista de manera errónea publica en las redes sociales en un grupo de chat de papás de escuela de máximo nivel socioeconómico publica justamente un par de comentarios y sale el teléfono de Sergio Canales el máximo ídolo ahora en Rayados del Monterrey automáticamente y esto lo habló conmigo la gente que está por ahí cercana al club y a FEMSA me dicen llegaron más de mil escucha esto más de mil amenazas de muerte mil amenazas de muerte a la familia, chingo de amenazas que la mayoría puede decir no mames, no va a pasar entonces en ese momento Sergio Canales el jugador de Rayados estaba en Guadalajara porque fue de Toluca a Guadalajara una crisis total donde obviamente la familia dice vamos a volvernos en qué tipo de país estamos el país que para ti o para muchos, para mí también porque acá vivimos, que es México y tiene un montón de cosas bonitas y terminamos normalizando ciertos aspectos para otros que vienen de España acá vulneraron totalmente esas libertades gracias y